Y hoy en negocios voy a contarles sobre Capital Semilla, un programa liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín y que hoy es en equipo con Créame Incubadora de Empresas, para que ese espíritu emprendedor sea cada vez más apoyado. Veamos de qué se trata. Capital Semilla es un concurso que quiere la Alcaldía de Medellín posicionar. ¿Por qué posicionar? Porque queremos que los emprendedores cada vez que nazcan, nazcan con ideas innovadoras, con valor agregado. Esta administración quiere todo ese acompañamiento, toda esa puesta en marcha para hacer ideas sostenibles en el tiempo. Empresas que perduren con más tiempo, con más innovación, con más sostenibilidad. Queremos hacer familias felices desde Medellín y por eso Medellín cuenta con vos. Queremos que Capital Semilla sea un concurso que dure en el tiempo. Queremos que Capital Semilla, los habitantes de Medellín piensen que tienen oportunidades, oportunidades de crecimiento, oportunidades de poner en marcha sus empresas y sus ideas. Por eso los invitamos a que cada año piensen en formar ideas innovadoras para Medellín. Gracias a Capital Semilla, 1.710 emprendedores han convertido sus sueños en realidad y han logrado pasar de tener una idea de negocio a una empresa que les ha permitido mejorar sus condiciones de vida. Entonces para mí eso es lo más importante del concurso Capital Semilla, que transforma las realidades o las ideas de las personas en una realidad y permite mejorar la calidad de vida de Medellín y de sus habitantes. Por ejemplo, hemos tenido habitantes de la ciudad que han participado, han ganado y antes estaban en unas condiciones precarias, vivían en un estrato uno, pero gracias a Capital Semilla lograron crear su empresa y ahora exportan a Alemania. Entonces es mejorar su calidad de vida, es mejorar las condiciones no solamente de un emprendedor, sino de su entorno. Entonces ese es el gran beneficio que genera Capital Semilla para los emprendedores de la ciudad. El concurso se enfoca en proyectos productivos que tengan alto valor agregado, diferenciación, innovación. Veamos algunos ejemplos de los que han ganado anteriormente el concurso Capital Semilla. Freezen nació hace un año, comenzamos operaciones en abril del año pasado, del 2015, nos demoramos un año desarrollando la fórmula, la estrategia de mercadeo, la imagen, todo el tema corporativo y comenzamos en la ciudad de Medellín. Planteamos una forma diferente de comer helado. Los helados generalmente es un alimento alto en azúcar y en grasas y lo que hicimos fue disminuirlo a su mínima expresión, a las mínimas cantidades posibles en un helado de azúcar y grasa. Y adicionalmente le agregamos 15 gramos de proteína a cada porción. El tema de proteína nos sirve a todos, todo lo necesitamos por salud, para un desarrollo de músculos, de huesos, los niños, el adulto mayor, prevenir enfermedades y digamos que un óptimo desarrollo del cuerpo. Capital Semilla nos permitió analizar de una manera profunda cada uno de los elementos del plan de negocio. Todo el proceso que fue alrededor de seis meses nos ayudó a que en este momento el proceso y el plan de negocios vaya básicamente sobre ruedas, vaya muy bien y hemos tenido muy pocos contratiempos. Capital Semilla fue fundamental en esa guía de encontrar recursos también financieros, económicos y seguir con las operaciones del día a día del negocio. Cuando me encontraba en la universidad ejerciendo la carrera de ingeniería biomédica quería generar un desarrollo propio, una innovación, entonces investigando y trabajando en un proceso desarrollé algo que se llama tecnología exomuscular. De ahí parte pues como lo que es Biomectex su fundamento para poder potencializar las capacidades ergonómicas de la marca. El concurso Capital Semilla me ayudó en la parte de acompañamiento y obviamente en la parte financiera para poder impulsar todo lo que estaba ya en el papel y sacarlo al mercado. Ya llevo cuatro meses en el mercado como tal, aunque la investigación duró cuatro años aproximadamente en la forma de la técnica y de poder establecer como la idea general. Mi producto estrella es un leggings para soporte de rodilla que tiene la funcionalidad de generar soporte articulado en la parte de la rodilla y aparte está elaborado con telas inteligentes. Este leggings está validado por pilotos de la empresa SoftBiker que es la patrocinadora y yo les vendí la tecnología como empresa Biomectex. Entonces en este proceso uno conoce muchas personas, se hacen alianzas, se hacen negocios y aparte con un producto que es innovador, diferente. Esto no existe en el mercado, ni siquiera en el mundo como tal, hay algo tan específico. Pueden que existan derivados, pero este es totalmente innovador. Mi marca se llama Catache. La marca nace a raíz de mi problema de sobrepeso, de una necesidad personal de vestirme con ropa juvenil y pues a raíz de eso nace Catache. Catache es una marca que se encarga de crear ropa juvenil para mujeres con sobrepeso. Nosotros manejamos talla desde la 10 hasta la 24. Para nosotros ha sido súper importante, primero porque ayuda a potencializar la marca. Nosotros hemos crecido muchísimo con Capital Semilla, el acompañamiento que le brindan a uno es increíble. Está claro, quiero aclarar que nosotros no hablamos ni sobrepeso ni la obesidad, simplemente cubrimos una necesidad del mercado y mucha gente que necesita vestirse con sobrepeso y por eso creamos esta marca. Mucha de la ropa que existe para este tipo de mujeres es aburrida, es fúnebre, ropa que no tiene mucho color. Lo que nosotros queremos brindarles es alegría y reflejar como la personalidad en cada una de las prendas. La mejor noticia es que todavía estás a tiempo de inscribirte hasta el 30 de abril al plazo. Si eres de Medellín o sus corregimientos y tienes esa idea innovadora de emprendimiento pues encuentras en Capital Semilla una posibilidad de apoyo para potenciar tu idea. Este es negocios. ¡Gracias!